el sacramento de la confirmación. Sabemos que la confirmación es un sacramento, un encuentro con Dios. En todos los sacramentos encontramos a Dios y a Cristo a través de los sacramentos y son eventos que celebramos en común como iglesia. ¿Cuáles son los sacramentos? El primer sacramento siempre es el bautizo, siempre es el primero bautizo. Después de eso hay seis otros sacramentos, hay siete en total. El bautizo siempre es primero. ¿Hay una orden para los demás sacramentos? La verdad que no. Aquí en los Estados Unidos, en México, celebramos el bautizo y después para los niños celebramos la confirmación de niños muchas veces y después la primera comunión, etc. Aquí en los Estados Unidos es más común celebrar el bautizo y después la primera confesión que es la reconciliación y después la primera comunión o tener ocho o nueve años y después la confirmación como tener como dieciséis años. Sabemos que hay tradiciones distintas en donde entre México y los Estados Unidos no hay una orden para los sacramentos, bautizo siempre es primero, después de eso no importa. Es por eso que aquí en la iglesia católica de la Sagrada Familia no tenemos ningún requisito con la confirmación de la edad ni nada porque sabemos que en nuestra patria sí se debe la confirmación para los niños porque no aquí. ¿Me explico? ¿Por qué esperar hasta que tengan dieciséis años? ¿Por qué? No tiene sentido. Hay diferencias entre las dos culturas, en México y en los Estados Unidos. Aquí en la Sagrada Familia estamos en México. ¿Me explico? Así que no importa la edad de la persona. Lo que sí importa es que entendemos un poco de lo que estamos celebrando en las confirmaciones. Por eso que tenemos una clase. lo tenemos en otro pueblo que tiene como nueve meses de clases o dos años de clases. La iglesia declaró eso herejía hace siglos. ¿Qué quiere decir? Que no se ganan los sacramentos de la iglesia. Dijo la iglesia católica romana que no se puede ganar la gracia de Dios. La gracia de Dios está gratuito. No sé si me explico. Dios nos da la gracia. No podemos ganar la gracia. Así que aquí tenemos una sola clase para entender la historia del sacramento, los símbolos del sacramento. ¿Qué es lo que vamos a celebrar para poder prepararnos durante esta semana para la confirmación? Así que vamos a hablar brevemente sobre la historia de la confirmación y después sobre los símbolos y después sobre cómo es que vamos a celebrar de hoy en ocho el sacramento de la confirmación. Primero un poco de la historia. ¿Qué es que recibimos en la confirmación? En la confirmación recibimos al Espíritu Santo. ¿Hemos escuchado eso antes del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Creemos en cuántos dioses? ¿En cuántos dioses? ¿Un solo dioses? ¿Un solo dioses? Creemos en un solo dios, pero ese dios existe en tres personas. ¿Cómo se llaman las tres personas? Se llaman el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas en nuestro único dios. Un solo dios, tres personas. Padre, el que creó este universo, los creó. Hijo, Cristo, quien murió por nosotros, ¿verdad? Dios hizo carne. Y el Espíritu Santo, después de subir Jesús al cielo, lo que sabemos hoy en la ascensión del Señor, después de subir al cielo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles. El Espíritu Santo. Así que vamos a hablar de la historia del Espíritu Santo. En la Biblia, vamos a encontrar historias del Espíritu Santo en la Biblia. Claro, ¿verdad? En la Biblia, si leemos la Biblia, hay mucho en la Biblia, la Biblia habla del Espíritu Santo. Los primeros libros en la Biblia, perdón, del Espíritu Santo, hablan del Espíritu. De cómo es que, como por la noticia, el profeta Ezequiel, yo les voy a dar un nuevo Espíritu. Yo les voy a dar el Espíritu. Quiere decir que creía la gente en esa época, que no tenían el Espíritu, pero que ellos pudieron recibir al Espíritu. ¿Me explico? Dice el Señor, dice Dios al profeta Ezequiel, yo les voy a dar un nuevo Espíritu. ¿Bien? Jesús. ¿Todos conocemos la historia del bautizo de Jesús? ¿Quién bautizó a Jesús? San Juan Bautista, en el río Jordán, bautizó a Jesús. ¿Recordamos la historia? Entonces, en el bautizo de Jesús, Jesús fue bautizado en el río Jordán por San Juan Bautista. Cuando subió del agua, una voz habló del cielo. ¿Quién era la voz? Padre. El hijo fue bautizado, Cristo. ¿En dónde estaba el Espíritu Santo en esa historia? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Bajó en forma de qué? En forma de paloma. ¿Ah? Siempre contamos la historia del bautizo de Jesús. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Jesús? ¡Chido! Entonces, Jesús también estaba lleno del Espíritu Santo y proclamó, lleno del Espíritu Santo al reino de Dios. El perdón de los pecados, la misericordia de Dios, cómo es que Dios nos ama, aún siendo los pecadores que somos. ¿Me explico? Jesús, lleno del Espíritu Santo, proclamó al reino de Dios. Después de que subió Jesús al cielo, bajó al Espíritu Santo, y así que el Espíritu Santo llenó a los discípulos, y ellos entonces fueron para el reino de Dios, también como Jesús, llenaron del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Antes, en la iglesia, bautizamos a la gente y ungimos a la gente con los santos óleos en la misma misa. De hecho, bautizamos bautizamos, confirmamos y dimos la primera comunión en la misma misa. Quienes tener eso por un momento, son tres sacramentos, bautizo, primera comunión y confirmación. Antes dimos los tres sacramentos en la misma misa. En una sola misa, recibiste el bautizo, la confirmación y la primera comunión en la misma misa. ¿Me explico? Pero después tenemos un reto. Después inventamos como iniciamos el concepto del pecado original. Hemos estudiado el pecado original. ¿Qué quiere decir el pecado original? El pecado cometido por quién? Por Adán y Eva. Fíjense en eso por un momento. Si creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, entonces Él murió por todos nosotros, por todos nosotros. Así que no se puede salvar sin Jesús. Esa fue la iglesia. ¿Todo bien? Cristo murió por todos nosotros. Si Él murió por todos nosotros, ¿qué pasa con la cruz? ¿Qué pasa con la cruzona? ¿Todos vimos al niño, Leonardo, que acabó de nacer hace quince días? Aquí tenemos un niño de quince días. Leonardo no está aquí ahora. Pero Leonardo tiene quince días. ¿Qué pecados ha cometido Leonardo al tener quince días? Nada. Nada de pecado, ¿verdad? Es un niño, es un bebé. Pero, estamos pensando, si Cristo murió por todos nosotros, por todos nosotros, también murió por Leonardo, aun si nada más tiene quince días, ¿me explico? Así que la iglesia antigua está pensando, pues, obviamente, Leonardo también ha pecado. ¿Qué? ¿Cómo se llama el pecado que tiene Leonardo? El pecado original. Es por eso que fue tan importante bautizar a los niños. No es verdad que muchos de nuestros hermanos separados no bautizan a los niños. Ellos esperan hasta que, hasta que eres un adulto y puedes tomar tu propia decisión. Los católicos, desde el siglo IV, bautizamos a los niñitos. ¿Por qué? Porque creemos nosotros en el pecado original y nuestros hermanos separados no. Así que ahora que estamos bautizando a los niños, ¿qué significa entonces? Que ellos son bautizados, pero ¿escogieron ellos ser bautizados? Leonardo va a tener quince días. Cuando sus papás lo bautizan en dos semanas más, ¿escoge él ser bautizado? ¿Va a tener un mes? No. No es una decisión de él. La confirmación, sí, es una decisión de nosotros. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizados de niños? Yo sí, a tener tres semanas me bautizaron. Yo escogí ser bautizado. Pero después en la vida, sí, escogemos ser confirmados. ¿Me explico? Confirmamos la fe que hemos recibido. Confirmamos la fe en la cual nos bautizaron. ¿Me explico? No tomamos, no tomamos, no hicimos esa decisión de ser bautizados. Sí tomamos la decisión de ser confirmados. ¿O no? ¿Bien? Así que separamos después del pecado original, después de esta idea, nosotros separamos el bautizo de la confirmación. Bautizamos a la gente en una celebración, en una celebración, una misa, y se regresa una confirmación en otra misa. Otra razón por hacer eso es porque creyó la iglesia antigua, creyendo, o sea, que nada, los obispos pueden ungir. Así que los obispos no nos bautizan, ¿verdad? Pero sí, nos ungen con los santos sólidos. Así que hoy en día tenemos la costumbre de tener dos misas separadas. Antes, en una sola misa, recibiste el bautizo, la primera reunión y la confirmación en una sola misa. Ahora entonces tenemos esa presión de separar el bautizo a los niños, de la confirmación, que es la decisión que tomamos todos nosotros. ¿Me explico? Y ahora que estamos tomando esa decisión de confirmarnos, la teología antigua era de que nosotros éramos como los soldados. ¿Sabemos cómo son los soldados? Ellos deciden entrar en el ejército y ellos entonces, ellos se paran bien firmes para la fe. ¿Me explico? Los soldados se paran bien firmes para nuestro país. Igual, en la confirmación, nosotros nos paramos más firmes en la fe. Es por eso, ¿cuántos de nosotros nos confirmamos antes de los sesenta? Antes de los sesenta y cinco. ¿Algunos de nosotros? Porque antes, ¿qué hizo el obispo? El obispo en la confirmación, ¿qué nos hizo? Nos dio una cachetada. ¿Cuántos de nosotros recordamos eso? ¿Cuántos de nosotros? Nosotros que recibimos la confirmación antes de los sesenta. Algunos, todos dicen después de eso. Ellos nos dieron una cachetada en la confirmación, ¿ok? Porque éramos soldados fuertes y firmes y aun si la vida nos da una cachetada, unas cachetadas, así es la vida tal vez, ¿verdad? La vida tal vez nos da algunas cachetadas. Aun cuando la vida nos da cachetadas, vamos a agarrarnos firmes en nuestra fe, como buenos soldados. ¿Vamos a recibir una cachetada del obispo de hoy en ocho? Esperamos que no, ¿verdad? La respuesta es no. Lo vamos a hacer. El obispo de hoy en ocho, el don nos va a dar una cachetada en una tradición de antes de los sesenta. Así que de vuelta a la visita, podemos preguntarle a ellos que recibieron la cachetada del obispo de esta experiencia de hoy en ocho, no vamos a recibir una cachetada, lo siento. ¿Qué que vamos a hacer de hoy en ocho, entonces? Vamos a ver un símbolo bien grande que es el símbolo de los santos óleos. Santo Crisma se ama. Los santos óleos. ¿De dónde vienen los santos óleos? ¿Hemos pensado en eso antes? Son como aceite, ¿verdad? Como el aceite que tomamos de coche, no, es aceite de qué, aceite de olivo. El mismo aceite que se usa para cocinar, el aceite de olivo, es el aceite que usa el obispo, pero él consagra el aceite de olivo en la misa cristal cada abril. Él tiene una misa especial para consagrar todos los santos óleos que vamos a usar para consagrar en la iglesia. Se usa el bautizo, se usa el santo crisma. En la confirmación, en la unción de los enfermos, se usan los santos óleos. ¿Bien? ¿Por qué se usan los santos óleos? ¿Hemos pensado en eso antes? ¿Por qué se usan los santos óleos? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ungieron a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes y a las reinas. ¿Qué quiere decir? Que al ser sacerdote, entonces, ellos te ungieron como sacerdote, pusieron el aceite en tu frente, como sabes de cómo es que recibes al Espíritu Santo, tanto como recibes el aceite en la frente, también estás recibiendo al Espíritu Santo. Los sacerdotes se ungieron a los sacerdotes, se ungieron los profetas y se ungieron, entonces, a los reyes también. Me encanta el símbolo de la unción de los santos óleos. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros nos gusta la lucha libre? ¿La lucha libre? La lucha libre. Entonces, en el mundo antiguo, los luchadores, antes de entrar, en la lucha, ellos pusieron el aceite sobre todo el cuerpo. ¿Por qué pusieron el aceite, les digo, sobre todo el cuerpo? ¿Por qué? Porque así es más difícil agarrar a la gente. ¿Me explico? ¿Sí? Así es más difícil agarrar a la gente. Cuando yo era niño, no sé si fue igual en los ranchos de ustedes, yo soy de un rancho en medio de los campos de maíz. Y cada año tenemos nuestra feria, y en la feria tenemos una cochina. ¿Cómo se llama un cochino? ¿Un puerto? Y ponemos el aceite sobre todo el puerto, y tenemos un concurso. Ahora con el cochino lleno de aceite, ¿quién puede agarrar el cochino? ¿Saben cómo es que me encanta el símbolo del aceite? Porque al recibir los santos odios, el símbolo de cómo es que ahora que tenemos el aceite, que es más difícil para el diablo, para Satanás agarrarnos. No sé si me explico. Ahora que nosotros somos confirmados, es más difícil. Ahora Satanás no nos puede agarrar tan fácilmente como antes. ¿Cómo me parece este símbolo de la confirmación? Vamos a ver de qué es que va a pasar de hoy en 8, entonces cuando el arzobispo está aquí, qué es que va a pasar entonces. Durante la misa vamos a tener el evangelio, como siempre, la palabra de Dios. Después el sermón, la homilia, cuando es que la predicación. Después de la predicación entonces vamos a orar, el arzobispo va a tener las manos para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y después nos vamos a invitar a usted que va a ser confirmados a acercarse al arzobispo. Va a estar aquí sentado y todos se van a acercar entonces al arzobispo. Ustedes que van a ser confirmados entonces van a estar aquí enfrente con sus padrinos aquí atrás. Los padrinos, padrino, madrina o padrinos, lo que sea, ¿verdad? No hay un número para los padrinos. Puede ser un padrino o una madrina, pueden ser varios padrinos, varios padrinos, no importa. Los padrinos van a estar ahí atrás con la mano en el brazo como ciclo de apoyo. Bien. El arzobispo te va a ungir con los santos óleos y tenemos que preparar dos frases. Él nos va a decir, recibe el don del Espíritu Santo y nosotros decimos, amén. ¿Qué decimos? Amén. Muy bien. Bien fácil, ¿verdad? Recibe al Espíritu Santo. Amén. Y después te va a decir, la paz contigo y dices, y con tu Espíritu. ¿Cómo en la vista? ¿Verdad? Amén y con tu Espíritu. Bien. Pues te va a decir, diciendo, recibe el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Amén. Con tu Espíritu. Qué fácil, ¿verdad? Así que, va a ser como en la comunión, como es que nos acercamos aquí y después regresamos a nuestra silla por el otro lado. Es lo que vamos a hacer de hoy al ocho en la confirmación. Este es el ritmo de la confirmación. Es la predicación, es orar para que te sientas al Espíritu Santo sobre todos. Y después es invitar a todos a ser ungidos para recibir. Es como el símbolo de recibir al Espíritu Santo. Tenemos que vestirnos de cierto color. ¿Cuáles son los colores de la confirmación? De uno en el ocho en el pentecostés. ¿Qué es el color del pentecostés? El pentecostés es el color rojo. Rojo. ¿Por qué? Porque celebramos, vimos que bajó el Espíritu Santo. Vamos a los símbolos en lenguas de fuego. Fuego. Color del fuego, rojo, según la iglesia. Así que, color del pentecostés de uno en el ocho es rojo. Así que, se puede vestir de rojo. O, se puede vestir de blanco, que es el color tradicional de los sacramentos, de la pureza, la inocencia, etc. ¿Verdad? Se puede vestir de rojo o de blanco. O, la verdad es que no importa de qué color te vistes. ¿Me explico? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice Jesús en la Biblia? ¿Cuál es más importante? ¿Lo que llevamos afuera? ¿O lo que está adentro de nosotros en el corazón? ¿Cuál es más importante? Lo que está adentro. ¿Te puedes vestirte, finarte y todo bien? Lo que importa es lo que tienes adentro. Dijo Jesús, ¿cuál es más importante? Si está sucio. Si está sucio el vaso, mejor que esté sucio el vaso adentro o afuera. Afuera. ¿Por qué? Porque si tiene el vaso lodo, si hay lodo en el vaso, mejor que el lodo esté afuera que adentro. ¿Me explico? Jesús usa esa expresión. Mejor enfocarte en lo interior, lo que está adentro, que en lo exterior. Así que los color tradicionales son rojo y blanco, pero si te vistes de verde, morado, anonjado, no importa. Lo que importa es lo que está adentro. ¿Me explico? Igual con todos los sacramentos. Lo importante es lo que está adentro de su cuerpo. Vamos a tomar un momento para pensar en las preguntas que tenemos para las confirmaciones. ¿Se tiene que llevar una vela? No. La vela es el símbolo del bautizo. En el bautizo sí tenemos vela. En la primera reunión, la confirmación, no. Algunas personas sí llevan vela, pero no es el símbolo de la confirmación. El símbolo de la confirmación es el aceite que vas a recibir del Espíritu. Vamos por un momento para las preguntas. ¿Cuáles preguntas tenemos sobre la confirmación y la celebración de la confirmación de hoy a noche? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No tenemos que traer nada en la mano? ¿Pregunta? No tenemos que traer nada en la mano. Hay algunas tradiciones en ciertos lugares de traer una Biblia, un rosario o lo que sea, pero no hay requisito. ¿Me explico? No son símbolos de este sacramento. El único símbolo es el Santo Crisma, el aceite. Gracias por la pregunta. No tenemos que llevar nada. Si quieren llevar algo, está bien. ¿Verdad? Si quieren llevar una Biblia, un rosario, una vela, lo que sea. El televisor, lo que sea. No hay requisito. Lo importante es lo que está adentro. ¿Verdad? ¿Otra pregunta? ¿Exactamente a qué hora va a ser la Misa? ¡Uy! Buena pregunta. Entonces, va a ser una Misa de las doce. ¿Qué quiere decir entonces que vamos a celebrar a las doce? ¡Qué raro! ¿Qué quiere decir en Estados Unidos si decimos a las doce? ¿A qué hora empezamos? A las doce, más o menos. Así que vamos a empezar a las doce. Tenemos que asegurar que estamos aquí a tiempo, porque lo que va a pasar es que al llegar vamos a recibir un café de la oficina. ¿Por qué un café? Para que el orcibispo sepa nuestro nombre. ¿Verdad? Para que sepa nuestro nombre. Porque en el ritual te va a decir, si tu nombre es Leonardo, te va a decir, Leonardo recibe el don del Espíritu Santo. Así que al venir, entonces vamos a recibirnos de hoy en noche, vamos a recibir el café para que sepa los números de todos. Entonces, a las doce vamos a empezar. Si quieren venir temprano, pues la iglesia siempre está abierta. Está abierta, si quieren venir temprano. Mejor llegar temprano que tarde. Si llegan tarde, está bien, celebramos la conformación dos veces por año. Vamos a celebrar la conformación en octubre, pero mejor llegar antes. Y en lugar de fijarnos sobre penarme y todo, lo importante es lo que está adentro. ¿Otras preguntas? ¿Vos? ¿Es necesario la confesión antes de la misa? Gracias por preguntar. Depende. Si has matado a alguien, tal vez debes confesar eso. Si son pecados menos graves, si escuchamos bien en la misa, ¿qué nos dice el sacerdote? Ahí está en cualquier misa. Dice, que Dios, Padre todo el groso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los obispos, la iglesia siempre ha dicho que en ese momento nuestros pecados son perdonados. Es por eso, si no estás recibiendo la comunión en la misa, debes preguntarte por qué. Porque al llegar a la misa, tus pecados son perdonados. Si alguien te ha dicho en el pasado que no puedes recibir la comunión, ¿por qué razón? ¿Por qué no? Tus pecados son perdonados. Pero yo vivo en el pecado. ¿Qué? ¿Quieres en el pecado? Al venir a la misa, tus pecados son perdonados. Es difícil, porque muchas personas nos han dado otros mensajes, ¿verdad? De cómo es que somos pecadores, no podemos recibir la comunión porque estamos viviendo los pecados, somos diversiados, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Gracias por... Entonces, tenemos que confesarnos antes de la confirmación, lo tienen que... Si han matado a alguien, si han hecho algo grave, aquí estoy después de esta clase para la educación, si quieren, pero si no, que vengan de hoy en ocho para celebrar. En los sacramentos, es una celebración de un encuentro con Dios. Tus pecados son perdonados. Que son perdonados tus pecados en todos los sacramentos. Entonces, vamos a celebrar de hoy en ocho a doce. El arzobispo va a estar aquí. Después del sermón, él va a hablar para que reciban ustedes el Espíritu Santo. Después, vamos a invitar a todos a pasar al arzobispo para recibir los santos hoyos. Él te va a decir, recibe el don del Espíritu Santo, tú vas a decir, amén. Él te va a decir la paz contigo y tú vas a decir, y con tu Espíritu. Una cosa más, un detalle. El arzobispo no habla ni una palabra, digo, de español. Tal vez habla una o dos palabras. Así que imagino que él va a hablar con ustedes en inglés diciendo, en lugar de decir, recibe el don del Espíritu Santo, él va a decir, receive the gift of the Holy Spirit. Cosí bien. Solo para los confirmados. Solo para los confirmados. Los padrinos van a estar ahí atrás con la mano en el brazo, mostrando su apoyo. ¿Van a recibir una cachetada del abismo? Felicidades a todos ustedes. Ustedes deben estar bien orgullosos de estar recibiendo sacramento. Yo sé cómo es. En otras iglesias hay muchos requisitos y hacen tan duro recibir, tan difícil recibir los sacramentos. Aquí lo importante es quitar los sacros para que tú puedas ir adelante, acercándote más a Dios y más a los demás. Estamos contentos de ayudarnos a todos. Así que felicidades, pero muchas felicidades. Esperamos a ayudar por todos ustedes de hoy en ocho. Por favor, antes de salir, por favor, de escribir su nombre, la lista de asistencia para que tengamos un récord de quién estaba aquí. Y si no hay preguntas, entonces nos olvidemos de hoy en ocho. Empezamos la lista a las doce de la tarde. Bien.